Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en todo modelo de examen que hay? Lo que debo hacer, yo debo leer el enunciado y yo debo sacar los datos iniciales y los datos finales. Así que vamos a empezar a leer el enunciado y ver qué podemos sacar y qué no. Me dice acá, en el recipiente de la figura hay 5 litros de agua. Bueno, en sí ya me dice que en este recipiente acá, en el tanque A, existe 5 litros de agua. Así que lo que hago es ponerlo de un color y pongo acá rápidamente que el volumen del tanque de A, ¿cuánto vale? Vale 5 litros, ¿no? Y bueno, voy a seguir sacando los datos. ¿Qué más tengo? Me dice a 100 grados centígrados. Bueno, ya me da la temperatura, ¿no? Y la voy a poner de color, la temperatura. Entonces yo sé que la temperatura inicial del tanque A es de cuánto? De 100 grados centígrados. ¿Qué más tengo? A ver, y me dice, y el título del 80%, me dice que la calidad va a ser del 80%. Busquemos otro color, el color rojo. Así que pongo que la calidad inicial de A va a ser del 80%, es decir, 0.8. ¿Y qué más dicen? El pistón ejerce una presión total de 1,2. Es decir, me dicen que la presión ejercida por este pistón va a ser de 1,2. Así que esto lo voy a poner de un color, a ver qué color. Un color verde. Y acá pondría más o menos algo así, diciendo que la presión del pistón es de 1,2. Esto lo pongo en la parte de acá. Y ahora, ¿qué más dice? A ver, si se agita el agua hasta que la temperatura alcanza 120 grados. Entonces, ya me da un estado final. Esto lo voy a poner de color, a ver, un color que no he ocupado. Ya se coloré. Entonces, yo sé que la temperatura del estado final, ¿de cuánto va a ser? De 120 grados. Y con eso creo que son todo lo que tenemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, me dice, el proceso es adiabático y cuasi equilibrio. Cuando me dice adiabático, ¿a qué se refiere? El Inge explicó eso, ¿no? Cuando dice que el proceso es adiabático, ¿a qué se refiere eso, Mámon? Me dice, el proceso es adiabático. Ya, cuando dice que es adiabático, se refiere que el calor es igual a cero. Es decir, que no genera calor, que no intercambia calor con el medio exterior, algo así, ¿no? Entonces, eso me dice que el calor va a ser igual a cero, porque es un proceso adiabático. Esto ya me lo da el enunciado de datos. Ahora, ¿qué más dice? Me dice, y cuasi equilibrio. Al decirme que es un proceso cuasi equilibrio, yo sé que hace un proceso que es reversible, que se produce muy lentamente, ¿no? Así que con eso ya sé que voy a sacar, puede que saquen tres estados, cuatro, cinco, depende del problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo los datos iniciales de lo que existe en el tanque y tengo los datos finales hasta cuándo se va a comenzar a agitar este agitador, ¿no? Y veamos qué es lo que me piden. Me piden determinar la cantidad total del trabajo mecánico, ¿no? Me piden que determine el trabajo mecánico del agitador. Así que eso le voy a poner de color, a ver, verde lechuga. En otras palabras, me piden determinar este trabajo. Y sabemos nosotros, por teoría, nosotros aprendimos en la parte acá del trabajo, que cuando mi sistema termodinámico se va a expandir, es decir, que el trabajo proviene del sistema, va a ser de signo positivo. Pero cuando tenga signo negativo, significa que el sistema termodinámico se comprime, ¿no? Se puede llegar a comprimir o que existe un trabajo sobre el sistema, ¿no? Puede que exista una, como se comprime, existe una fuerza por encima, que eso es lo que va a hacer comprimir, ¿no? También puede ser que tenga un agitador, ¿no? Bueno, en este caso acá es un agitador, así que el trabajo del agitador va a ser siempre negativo, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando vamos a resolver este ejercicio. Van a ver que el trabajo va a darme sí o sí negativo. ¿Y esto por qué? Porque se está realizando trabajo sobre el sistema, ¿no? No del sistema. Y bueno, esa es la interpretación, ¿no? Siempre que sea diabático, yo, normalmente yo lo que hago es ponerlo así, rayado, ¿no? Lo rayo todo el, todo el, mi figura, la figura, ¿no? Pero tampoco lo pueden rayar, depende de cada uno. Depende de cómo ustedes lo queden a evitar. Hasta acá, ¿alguna duda que tienen? ¿Cómo nos plantea el problema? Bueno, dudas, preguntas, para que pasemos a la resolución. ¿Quedó todo claro en esta parte? Sí, todo claro. Tienen una pregunta, hágamela, no importa que esté explicando, me cortan ya, porque parte de aprender es cuando uno aprende, comienza a tener un montón de dudas y pregunta, y si preguntan es que le están entendiendo mejor, si no le preguntan es que, o la han entendido bien o es que no han entendido nada ya. Entonces comenzamos acá con el estado 1. Estado 1A. ¿Por qué pongo estado 1A ya? Porque si vemos acá, B está vacío, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo acá? Este volumen es del tanque. La temperatura inicial es del tanque. La calidad es del tanque. Así que pongo el estado inicial del tanque, ¿no? Comencemos. ¿Qué tenía acá? Yo tenía la temperatura 1A del tanque. ¿De cuánto era? Esto era de 100 grados centígrados. Ahora pasemos, ¿qué más tenemos? Si me fijo acá, yo tenía el volumen y la calidad, ¿no? Así que lo que pongo acá, que la calidad del estado 1A, ¿de cuánto era? Del 80%. 0.80. Y yo sé que el volumen era de 5 litros. El volumen de 1A es de 5 litros. Pero yo debo convertir estos litros, ¿a qué unidades? A metros cúbicos. ¿Cómo lo hago eso? Sabiendo que un metro cúbico es igual a mil litros, ¿no? Así que acá voy a hacer una simple conversión. Seguramente Johnny ya lo explicó en algún momento. Pero pongo acá que mil litros. ¿A qué es igual? Esto es igual a un metro cúbico, ¿no? Y esto lo voy a copiar en la parte de acá. Es igual a un metro cúbico. ¿Y eso cuánto le sale, por favor? 5 sobre mil. De este por lo menos 0.00. A ver si son 3. 1, 2, 3, 4. Sí, son 3, 0. Ya. ¿Está bien ahí? 0.005. Sí. Entonces tenemos acá nuestro volumen en metros cúbicos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Es copiarlo, ¿no? Y lo que hacemos después es lo que hemos hecho en todas las vivantías. Sacar datos de tabla, ¿no? Acá sé que el volumen de A es 0.05. Ahora la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? Si ya me da la calidad de dato. ¿Será que me encuentro en mezcla o en qué estado termodinámico? Si ya me da la calidad, yo me encuentro en estado de mezcla. Así que si me encuentro en estado de mezcla, lo que hago es sacar los datos con la temperatura. Eso lo hemos visto en la vivantía 1 y en la demás vivantía, ¿no? Siempre que me encuentro en mezcla, la calidad tiene que estar entre 0 a 1. Y si entro con temperatura, debo sacar la presión. La presión 1 va a ser igual a la presión de saturación. Entonces, lo que hacemos es entrar a la tabla, ¿no? Yo voy a ingresar con la temperatura. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar las demás variables, ¿no? Voy a sacar la presión del estado 1A, que es igual a qué? A la presión de saturación. Saturación. Y ahora voy a buscar la tabla. Esto lo tenía en, a ver, al informe, ¿no? En esta tabla de saturación, saturación. Acá. Y bueno, vamos a buscar. ¿Qué me hice? A una temperatura de 100 grados en tiro. ¿Qué voy a sacar? La presión del estado 1 es igual a la presión de saturación. Voy a sacar igual el volumen específico del líquido. Y el volumen específico del vapor. ¿Qué más voy a sacar? Voy a sacar la energía interna del líquido y la energía interna del vapor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a entrar a tabla con 100 grados en tiro y sacar todas estas variables, ¿no? Entonces, entro a tabla. Voy a buscar una temperatura de 100 grados en tiro. Puedo entrar por esa parte de acá. Tengo 100 grados. Pero acá existe un problema. Si ustedes pueden ver esa tabla, la 241, la que es con temperatura. No tengo energía interna. ¿Qué tengo? Volumen específico, entalpía y entropía. No tengo la energía acá interna. Así que yo debo entrar para no, este, podría decir, para no sacar la energía interna por la definición. Debo entrar con la otra tabla, la tabla 242, que está en función a la expresión, la presión y la temperatura. Voy a buscar la temperatura de 100 grados en tiro. Acá tengo 100.01. Está muy próximo a 100, ¿no? Así que tomo esa temperatura. Lo que hago es, voy a agarrar esto. A ver. Lo voy a recortar. Y voy a buscar la temperatura de 100 grados. Está por acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a buscar, como dije, voy a buscar la temperatura de 100 grados. La temperatura de 100 grados la encuentro acá. Así que la voy a rayar. Si ustedes, por favor, me están siguiendo con su tabla, podemos comparar si es el mismo valor o no. Puede que esas tablas acá que están hechas en computadora, puede que exista un error, ¿no? Como les digo, esto lo hace una persona a mano. Así que no sé quién sabe que en algún momento se equivocó algo y puede que exista un error, ¿no? En teoría, entonces, si la temperatura es de 100, ¿cuál es la presión? La presión es de 1.033, ¿no? Así que pongo acá que la presión de saturación es de 1.033. ¿Qué unidad es? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que acá voy a buscar la ecuación. Y voy a poner acá. Ya. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esto voy a copiar. Perdón, le barro. Sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué ves a cada parte? La energía interna del líquido y el vapor. ¿Alguien lo sacó, por si acaso? Alguien que ya está con su tabla. 0,001044. 0.001044. Sí, metros cúbicos sobre kilogramos. Perfecto. Lo voy a adecuar acá. Y pongamos acá metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Y como es acá metros cúbicos, voy a ocupar esto. Metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue sacar la tabla, ¿no? Y ustedes lo pueden comprobar si entran a la tabla. ¿Cuál es la del líquido? Acá está. 0,001044. Así que acostumbrense a manejar su propia tabla, ¿no? Para que puedan tener una facilidad de buscar los datos. La del vapor es 1.67, ¿no? Así que pongo acá la de vapor va a ser 1.67. ¿Qué unidad es? Metros cúbicos sobre kilogramos. Así que esto voy a copiar. Lo voy a poner acá. ¿Alguien sacó el líquido? La energía interna del líquido. 100,02. 100,02. Y la del vapor, a ver. 100,02. Calorías sobre kilogramos. Ah, es 598,7. Perfecto. Acá está. 100,02 y 598,7. Como les dije, acostumbrense a manejar su propia tabla, ¿no? Acá era 598,7. Y las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Hasta acá lo que hicimos fue sacar los datos de tabla. ¿Alguien tiene alguna duda? Una inquietud. No sé, le sale otro valor. Puede hablar, ¿no? No hay ningún problema. Acá pongamos kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué es lo que hice acá? Ya me pongamos. Pongamos letra más grana. 22. Ya. ¿Qué es lo que hice? Entré con la temperatura. Y yo saqué los datos de saturación, ¿no? Esto fue netamente sacar de tabla, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer? Ya tengo el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Y tengo la energía interna del líquido y la energía interna del vapor. Debo reemplazar en la fórmula, ¿no? ¿Cuál fórmula? Si tengo la energía, si tengo la calidad y tengo el volumen específico del líquido y el vapor, voy a ocupar esta fórmula, ¿no? Así que lo que hago es copiar la fórmula, la voy a reemplazar en la parte de acá. Y ya lo demás es netamente reemplazar. Acá ponemos, volumen específico es de 1A. Acá ponemos 1A y acá ponemos, a ver, 1A. Esta es la fórmula, la voy a poner de color rojo para que puedan verla. Y lo que me queda es reemplazarla, ¿no? Al reemplazar, el valor, acá pongamos 1A. ¿Cuánto vale la calidad del estado? La calidad del estado 1A vale 0.8, el 80%, 0.8. ¿Multiplicado por cuánto? El volumen específico del vapor. ¿Cuánto es el volumen específico del vapor? Es 1.67, ¿no? Lo tengo ahí, así que pongo 1.67. Más o menos la calidad del estado 1A. La calidad es 0.8. Multiplicado por el volumen específico del líquido. ¿Cuánto es el volumen específico del líquido? Está acá. Es 0, multiplicado por 0.001044. Si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale eso? 1.33. Ya, 1.33. ¿Hay más decimales? Trabajamos con 4 decimales o 5, por favor, para que sea más exacto. Ah, ya, 62. 62. 62, está bien. Unidades, metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Alguien puede confirmar por favor ese valor? Si les salió a mí mismo, ¿no? Bueno, como nadie puede confirmarse. Vamos a suponer que está bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ya tengo el volumen específico del estado 1. ¿Qué es lo que debo calcular aparte? Yo debo calcular siempre la energía interna del estado 1A. Entonces, con esta misma fórmula voy a reemplazar, pero en función a la energía interna, ya que la tengo de átomo. Así que esto lo voy a reemplazar acá. Y, bueno, a ver. ¿Qué es lo que cambia acá? Lo único que voy a cambiar, en vez de volumen específico, voy a poner acá la energía interna. La energía interna de 1A va a ser igual a la energía interna de qué? Del vapor. Más menos acá, energía interna de qué? Del líquido, sería. Y entonces acá lo que hacemos es reemplazar, ¿no? La energía interna, el vapor, ¿cuánto era? Era 598.7. Acá la energía interna, el líquido, ¿cuánto era? Era 100.02, ¿no? Así que acá cambiamos, en vez de ser, ponemos 100.02. Y si lo pueden meter, por favor, a su calcular, ¿a cuánto le sale esto? Acá voy a cambiar. Esto es energía interna. Energía interna del estado 1, energía interna del estado 1. 498.964. 498.964. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese cálculo? Acá es unidades kilocalorías. Bueno, ya que nadie lo confirma, supongamos que está bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aparte? En teoría ya reemplacé casi todo lo que podía hacer, ¿no? Ya reemplacé la fórmula. ¿Qué más puedo calcular? Si tengo el volumen específico del estado 1 y tengo el volumen total, yo voy a calcular la masa, ¿ya? ¿Cómo calculo la masa? Con la siguiente fórmula. Así que yo sé acá que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Voy a ocupar esta misma fórmula. La voy a poner por acá. A ver, esta parte acá. Y esto lo voy a poner de color rojo. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? De esta fórmula yo tengo el volumen específico y tengo el volumen total. ¿Qué es lo que puedo despejar de acá? Yo voy a despejar de esta fórmula la masa. Entonces, la masa la voy a poner en la parte de acá. A ver, esto copiamos la parte de acá. De esta fórmula, la masa está dividiendo. Va a pasar a este lado a multiplicar. Y este volumen específico está multiplicando. Pasaría acá abajo a qué? A dividirlo. Exactamente es matemática. Ya no es termodinámica esto. Así que esta masa va a desaparecer. Y la masa aparece acá a multiplicarlo. Y ahora pongámosle más tamaño porque se ve muy peor. Y ya. Y bueno, hasta acá lo que hacemos es lo siguiente. Es reemplazar en la fórmula. Voy a copiar esta fórmula y la voy a poner acá abajo. Entonces, la masa total es igual al volumen de 1A. ¿Cuánto es el volumen 1A? El volumen 1A es de 0.005 metros cúbicos. Entonces, esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿cuánto es el volumen específico del estado 1A? Ya lo hemos calculado en la parte de acá. Era 1.033. Así que esto lo voy a volver a copiar acá. Y esto, a ver. Ya, creo que está bien. Entonces, acá si lo puede hacer ese cálculo, por favor, me dicen cuánto le sale. Así con cuatro decimales. De acá se veis metros cúbicos con metros cúbicos. ¿Y qué me queda? Me queda la masa en kilogramos. Esta es la masa total, por si acaso. Y como el sistema cerrado, la masa es constante, ¿no? 3,74 por 10 a la menos 3. 3,74 por 10 a la menos 3. Si alguien, por favor, puede confirmar ese dato. A ver. Pongamos ecuación. Ecuación. Por 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3. Las unidades de esto van a ser kilogramos, ¿no? Kilogramos. Bueno, esa es la masa total, ya. De acá despejamos de esta fórmula la masa. ¿Alguien hasta acá tiene alguna duda del estado 1A? Para que pasemos al estado 2. Bueno, ya que nadie tiene dudas, pasemos al estado 2, ya. Para ir al estado 2, ¿qué debo hacer? Yo voy a ver acá, ya. ¿De cuánto es la presión externa que tiene? ¿Tiene una presión externa de cuánto? De 1,2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La pregunta es, ¿la presión interna acá de 1A, de cuánto era? La presión interna era de 1,033. Y para que este pistón se llegue a desplazar, ¿qué presión necesita? Necesita una presión de 1,2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que el primer paso, ¿cuál sería? El primer paso que debo hacer es, yo debo igualar las presiones, ¿no? Debo calentar, bueno, en este caso no se calienta, ¿no? Porque es alliabático. Esta agitadora de acá va a comenzar a girar en forma que lo que tiene acá, bajo una calidad de 80%, se va a comenzar a subir la presión de 1. Mientras esto vaya agitándose, esta presión va a comenzar a subir de 1,1 hasta llegar a la presión de 1,2. Entonces, lo que hago acá en el estado 2 es, yo pongo acá que el estado 2 va a ser igual a qué? Va a ser igual a A más B. ¿Por qué A más B? Porque ya estoy tomando en cuenta todo mi sistema termodinámico, ¿no? Entonces, ¿cuánto hace la presión de 2A? La presión, perdón, de 2. La presión de 2 va a ser igual a la presión externa. ¿Y la presión externa de cuánto era acá? Era de 1,2 kilogramos fuerza, ¿no? Así que pongo acá que la presión va a ser de 1,2. Esto lo voy a copiar acá. Y pongo acá que va a ser igual a 1,2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora, como yo dije, del estado 1 al estado 2, ¿qué tipo de proceso sería? Este agitador tiene que agitarse hasta que las presiones se igualen. Bueno, ¿qué pasa con este volumen, ¿no? El volumen quedaría constante o llegaría a variar, ¿no? Porque hasta el momento tiene una presión de 1 kilogramos fuerza y tiene un volumen de 5 litros. Yo debo calentarlo hasta que tenga 1,2 kilogramos fuerza. En este caso no se calienta, se tiene que agitar este agitador, ¿no? Y los que han venido a la juventud el día de domingo, hemos visto que existen tres tipos de procesos, ¿no? Del estado 1 al estado 2, siempre la masa es constante. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado, ¿ya? Yo pongo acá que la masa es constante. La pregunta es, ¿qué variable aparte es constante? ¿Será que la presión es constante o no? Del estado 1 al estado 2. ¿Qué podría ser constante? Si esto se va a agitar hasta que tenga una presión de 1,2 kilogramos fuerza. Hola, ¿están ahí? ¿Qué creen que puede ser constante? Porque ese agitador va a comenzar a agitarse, ¿no? Hasta que tenga esta presión, ¿no? Entonces, ¿qué sería constante acá? Aparte de la masa. ¿Volumen específico? Exactamente, el volumen. ¿Por qué? Porque este volumen de acá nunca va a cambiar. O sea, hasta que tenga una presión de 1,4, el volumen total va a permanecer constante, ¿no? Así que lo que pongo acá es que el volumen va a ser constante. Si el volumen total es constante y la masa es constante, entonces, ¿qué variable sería? Sería el volumen específico, ¿no? Y acá pongo que, a ver, este símbolo. Voy a poner que el volumen de acá. Bueno, ya. El volumen específico es igual constante. Y acá lo cambio, volumen específico. Ya. Lo que hice acá, concretamente, fue interpretarlo. No había nada más, digamos. Esto lo hemos visto, seguramente lo han visto con Johnny, lo hemos visto conmigo el día domingo, ¿no? Entonces, ¿qué variable aparte es constante? El volumen específico. Acá voy a poner claramente que el volumen específico del estado 2 va a ser igual al volumen específico del estado 1A. ¿Y cuánto era el volumen específico? Ese volumen específico valía 1.3362. Así que esto lo voy a volver a copiar. Lo voy a volver a copiar en la parte de acá. Y ya tengo dos variables. ¿Qué es lo que hago para definir el estado? Yo voy a entrar a la tabla con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Yo voy a sacar el volumen específico del líquido. Y aparte voy a sacar el volumen específico del vapor. Entonces, entro a la tabla con 1.2 kilogramos fuerza, centímetro cuadrado. Saco estas dos variables, ¿no? Así que lo que hago es lo mismo. Entro a esta tabla, voy a buscar la presión de 1.2, ¿no? Y buscamos la presión. Acá, ¿qué tengo? Tengo la presión de 1 y tengo la presión de 1.5 y 1.41. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo dar acá a esta tabla, interpolar, ¿no? Interpolo, la temperatura y el volumen específico del líquido, del vapor. Pero ese camino es muy largo, ¿no? Lo que menos queremos en la materia es interpolar. Yo voy a tratar de aproximarlo. Así que si en esta tabla 2.42 no existe una presión de 1.02, voy a buscar en la tabla 1.41 o 2.41. Acá está acá, en función a la temperatura. Y acá voy a buscar una presión de 1.2. Si busco una presión de 1.2, la encontré en la parte de acá. Así que lo que hago es sacar los datos de tabla, ¿no? Y esto lo voy a poner más acá y... A ver. Algo así, ya. Así que lo que voy a hacer es sacar los datos de esta tabla, ¿no? De la tabla 2.41.1, que está en función a la temperatura. De esta tabla de acá, que pueden ver, yo voy a sacar la... Voy a sacar la presión del líquido y la presión del vapor. Así que esto lo voy a poner de vuelta más arriba. Ya. Entonces, de acá voy a rayar esto y voy a exponer... A ver. Un color rojo, ya. Voy a rayar y voy a... ¿Qué voy a sacar? Yo voy a sacar acá el volumen específico del líquido y aparte el volumen específico del vapor. Si lo pueden ver, estos datos, por favor, me dictan. Me lo van a dictar, ¿eh? El volumen específico del líquido, ¿cuánto era? Era 0.0010... ¿10 cuánto? A ver. 10... 47. 47, ¿no? Y el del vapor, ¿cuánto era? Era 1.44, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. 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 Ahora... ¿Sí? Es constante porque el sistema cerrado, ¿no? A ver. Sí. El volumen total es constante porque el volumen... El volumen específico es constante porque el volumen total es constante, ¿no? Y porque es constante, porque el volumen del estado 1, el estado 2, no va a cambiar acá. Ahora, yo debo agitar este agitador hasta que obtenga una presión de 1.2. Esto lo han visto ustedes en sistema cerrado límite fijo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Por eso les dije, si ustedes aprenden a hacer cada dispositivo por separado, es decir, un tanque, cómo funciona, cómo funciona un cilindro pistón solito, cómo funciona un cilindro pistón con sus topes, ya cuando hagan combinaciones mezcladas va a ser mucho más fácil, ¿no? Es por eso que es bueno hacerlo por parte primero. Es por ese motivo que es constante porque el volumen no cambia del estado 1 al estado 2. Sí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hago es sacar los datos del tabla. Las unidades de esto, ¿cuánto eran? Eran metros cúbicos sobre kilogramos, y acá era metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, ya tengo el volumen específico del líquido, del vapor y el estado 2, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Yo debo definir en qué estado me encuentro. ¿Y cómo hago eso? Con la parte de acá, estos son los estados termodinámicos que pueden encontrar, ¿no? Así que voy a ocupar esta parte de acá, si lo pueden ver, ¿no? Si el volumen específico es menor que el líquido, es líquido super enfriado. Si el volumen específico está entre el líquido y el vapor, es mezcla. Y si el volumen específico que tengo en el estado termodinámico es mayor que el del vapor, me encuentro en vapor recalentado. Entonces, la pregunta acá es, ¿el volumen específico del estado 2 es mayor al del vapor? ¿1.33 es mayor que 1.44, o no? No es mayor, ¿no? Ahora, entonces, ¿1.33 es menor que 0.0010? Tampoco es menor. Este 1.33, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en la mitad de este rango, ¿no? Entonces, si me fijo de vuelta acá, ¿en qué estado me puedo encontrar? Lo voy a encontrar en el estado de mezcla. Así que esto voy a copiarlo y lo voy a poner en la parte de acá. Hasta acá se entendió cómo definir el estado termodinámico del estado 2. ¿Alguna duda que tienen? ¿Quedó todo claro? ¿Quieren que lo explique de vuelta? No sé, escucho sus comentarios. Así que yo me encuentro en el estado de mezcla. ¿Todo claro en esta parte de acá? ¿O tienen alguna duda de cómo se saca el estado termodinámico? ¿O cómo se define? Está claro. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago aparte? Si yo sé que me encuentro en el estado de mezcla, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo saber, debo sacar la temperatura, ¿no? ¿Cómo saco la temperatura del estado 2 de agua? Voy a ingresar con la presión. Y voy a sacar la temperatura de saturación. Así que eso lo pongo acá. Y acá voy a poner que la temperatura del estado 2 va a ser igual a la temperatura de saturación. ¿Y la temperatura de saturación de cuánto es para la presión de 1.2? Si vuelvo acá a tabla, para una presión, a ver, de 1.2, la temperatura va a ser de cuánto? La temperatura va a ser de 104. Entonces, yo digo acá que la temperatura de saturación va a ser de 104 grados centígrados. Y bueno, ya saqué los datos de tabla. ¿Qué es lo que debo sacar aparte? Yo digo, como yo sé que me encuentro en el estado de mezcla, cuando voy a hacer mi diagrama PB, voy a ocupar sí o sí la calidad. Entonces, lo que hago acá es sacar la calidad del estado 2. ¿Cómo lo saco? Con las fórmulas que hemos visto, ¿no? ¿Qué fórmula ocupo? Esta fórmula acá. Porque yo tengo el volumen específico del estado 2. Tengo el volumen específico del líquido y del vapor. Así que voy a ocupar esta fórmula acá. Entonces, lo que hago acá es reemplazarlo, ¿no? Lo voy a reemplazar. Y ahora lo que hago es netamente meter a la calculadora y sacar los datos. Así que esto lo pongo de vuelta acá. Y esto se va a ir. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Es reemplazar los datos, ¿no? ¿Cuánto vale el volumen específico del estado 2? Acá lo cambio. Va a ser del estado 2, no del estado 1. El volumen específico del estado 2 lo tengo acá, que es 1.033. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Menos el volumen específico del líquido, ¿no? ¿Cuánto es el volumen específico del líquido? Es 0.001047. Así que esto voy a volver a copiarlo acá. Y lo voy a reemplazar en la parte de acá. Sobre el volumen específico del vapor. ¿Cuánto es del vapor? Es 1.44. ¿Qué está acá? ¿Qué se encuentra acá? Menos el volumen específico del líquido. ¿Cuánto es el volumen específico del líquido? Era 0.001047. Así que esto lo voy a volver a copiar acá. Y si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale eso? ¿Cuánto les sale la calidad del estado 2? La calidad del estado 2 va a ser igual a... 0.92. 0.92. 2 decimales. 78. 78. Y esta va a ser la calidad del estado 2. ¿Hasta acá alguna pregunta? Para que pasemos al estado 3. ¿Dudas? ¿Preguntas que tienen de lo que hicimos acá? ¿Quedó todo claro cómo sacamos el estado 1 y el estado 2? ¿Alguna pregunta que tengan? Y bueno, si no tienen preguntas... Ahí no es necesario, ¿no? Sacar la energía interna, ¿no? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque cuando aplico la primera ley de la termodinámica, a ver, aplicar acá, ¿qué me piden? Me piden la variación de energía interna, ¿no? Por más que tenga 5 estados, yo debo sacar netamente la energía interna del estado inicial y la energía interna del estado final, ¿no? Si eso tiene 3 estados, el estado 3. Si tiene 4, el estado 4. Acá sacar la energía interna del estado 2 sería sacarlo en vano. Una pérdida de tiempo, ¿sí? Y lo que menos queremos es perder el tiempo, ¿no? Así que no, no se saca esta parte acá. ¿Otra pregunta? Gracias. Gracias. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver, según acá lo que yo he planteado el problema, ¿hasta cuándo tiene que agitarse este agitador de acá? ¿Hasta qué parte? Tiene que agitarse hasta una temperatura, ¿de cuánto? De 120 grados centígrados, ¿no? Y la temperatura 2, ¿de cuánto es? Es de 104. Y tiene que estar hasta 120, ¿no? Debo calentarlo o debe agitarse hasta 120. Y yo tengo una temperatura de 104. ¿Eso qué me quiere decir? Que este agitador debe seguir agitando hasta que tenga una temperatura de 120 grados centígrados. Entonces, una vez yo ya igualé las presiones, ¿qué es lo que va a pasar con el pistón de agua? Una vez que la presión interna sea de 1.2 kilogramos fuerza, ¿qué pasaría con este pistón acá? Se va a comenzar a desplazar muy lentamente, ¿no? Va a llegar a desplazarse lentamente esto hasta que alcance una temperatura de cuánto? Hasta que alcance una temperatura de 120 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa en el estado 3? En el estado termodinámico 3, yo voy a tener acá un estado de qué? De A. Perdón, acá. Un estado de A más B. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Qué variable es constante? Yo sé que la masa va a ser constante siempre porque es un sistema cerrado. La masa es constante. ¿Qué otra variable sería constante en la parte de acá? Si este pistón se ha desplazado de acá abajo muy lentamente hasta alcanzar una temperatura de 120 grados centígrados. La pregunta es, ¿qué variable sería constante? Parte de la masa. La presión. Exactamente, la presión. ¿Por qué? Porque el pistón se desplaza muy lentamente a presión constante. Así que la presión sería constante. ¿Qué es lo que digo acá? Yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a decir que la presión del estado 3 va a ser igual a la presión del estado 2. ¿Y cuánto es la presión del estado 2? La presión del estado 2 era de 1.2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Lo que voy a hacer es copiar esta presión y la voy a poner en la parte de acá. Ahora, acá voy a poner la temperatura del estado final que me piega a 120 grados centígrados. Así que pongo acá 120 grados centígrados. Y que varía la parte constante, aparte la presión y la temperatura, aparte la masa. Entonces digo que acá que la masa total de cuánto era, era del valor que ya le hemos calculado en la parte de acá. La masa era 3.74 por 10, la menos 3 kilogramos, ¿no? Esto es lo que han calculado hace rato. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es sacar los datos de tabla, ¿no? ¿Cómo hago eso? Fácil y sencillo. Ingreso de vuelta. A ver. Voy a ingresar yo con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Yo voy a sacar la temperatura de saturación. Así que para una presión de 1.2, ¿cuánto era la temperatura de saturación? Si yo vuelvo a tabla, para esta presión la temperatura era de 104. Así que en la diapositiva voy a poner acá que la temperatura de saturación, ¿de cuánto es? 104 grados centígrados. Ahora la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? Mientras puedo cargar la computadora. ¿Alguien puede decirme? ¿En qué estado termo inalto? ¿Vapor recalentado? Ya, ahora, ¿cómo sé que es vapor recalentado? Con lo siguiente. Voy a ver acá. Yo digo que si la temperatura 1 de mi estado termodinámico va a ser mayor a la temperatura de saturación, ¿en qué estado me encontraría? En vapor recalentado. Y si la temperatura 1 va a ser menor a la temperatura de saturación, voy a encontrarme en líquido super enfriado o líquido comprimido, ¿no? Así que la temperatura 120 es mayor o menor a 104. ¿Qué piensan? Por lógica, no es mayor, ¿no? Así que lo que hago acá es ponerle, ¿no? Pongo que la temperatura 3 es mayor a la temperatura de saturación. Esto lo voy a volver a copiar. Y entonces, ¿yo qué es lo que digo? Yo digo acá que es vapor recalentado. ¿Alguien tiene acá una duda? Creo que querían preguntar hace rato. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Duda de inquietud? Sí, se entiende. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Como yo sé que me encuentro en vapor recalentado, yo debo entrar a la tabla de saturación. Perdón, a la tabla de vapor recalentado, ¿no? ¿Con qué voy a entrar? Yo debo entrar con la presión y con la temperatura, ¿no? Así que lo que hago es lo siguiente. Pongo acá que voy a ingresar con la presión y voy a ingresar con la temperatura. Y bueno, acá pongo esta flechita. ¿Y qué voy a sacar? Yo voy a sacar las demás variables, ¿no? Como por ejemplo, voy a sacar el volumen específico y voy a sacar aparte la entalpía, ¿no? Así que esto le voy a poner la parte acá. Y bueno, acá pongo entonces volumen específico, el estado 3 y entalpía del estado 3. Ahora, debo entrar con la presión de 1.2 y 120, ¿no? La temperatura. Voy a buscar la tabla acá. Una presión de 1.2 y la temperatura de 120 en la tabla de vapor recalentado. En esta tabla, ¿acaso tengo la presión de 1 y de 1.4? Y tampoco tengo la temperatura de 120. Tengo de 93 y de 149. Si ustedes tienen en su mano la tabla de Injantelo, van a poder notar que tiene acá la presión de 121, creo, 120 y tanto. Y tiene acá una presión de 1.05, no recuerdo bien. Pero es mejor tener varias tablas, ¿no? Así que acá vamos a ocupar las tablas de Billy Bottega, ¿no? Así que voy a buscarla acá. Laboratorio, la tengo para acá. ¿Dónde está termo, termo, termo? Tablas Injantelo. Vamos a ocupar esas tablas, ¿no? No me gusta ocuparlas porque yo vi errores. Pero, bueno, ustedes mejor se la compran de las fotocopiadoras de Vimax, para tenerlo bien exacto, ¿no? Pero es mejor tener esas tablas acá, así en físico, no en PDF, se podría decir. A ver, las tablas de vapor recalentado se encuentran en la parte de acá. Y acá, como les dije, tienen una temperatura de 121, ¿no? Y tienen una presión de cuánto? De 1.05 y de 1.40, ¿no? Si yo ocupaba esas tablas de acá, ¿qué debía hacer acá, no? Yo acá debería interpolar la temperatura de 120, ¿no? Debía haber interpolado 120 y podría haber aproximado a 141, ¿no? Pero mejor si pillaba de 1.02 o 1.05, ¿no? Así que por eso les digo que es mejor tener varias tablas para no interpolar, ¿no? Si ustedes tenían solamente esas tablas, debían interpolarla. Así que lo que hago es ocupar esas tablas de acá, las tablas de Billy Bottega. Así que lo que hago es, netamente, es copiar esto y lo voy a poner por lo menos por acá. A ver, ya. Y bueno, a ver, lo primero que hacemos, para no interpolar, porque el ingenio mayormente dice, prefiere que aproximen, ¿cuál está más cercano a 1? 1.2, ¿será que está más cercano a 1.05 o 1.4? ¿Cuál es más cercano para ustedes a 1.2? Bueno, el más cercano para 1.2 es 1.05, ¿no? Porque lo único que varía es 1.5, ¿no? En cambio, este valor acá varía 2 enteros. Así que yo voy a aproximar, ¿a qué valor? A 1.05, ¿no? Ahora, la presión es de 120. En la tabla tengo 121. Es un valor muy cercano, así que voy a ocupar esa temperatura. Así que lo que hago es poner esa parte acá. Voy a copiar hasta acá. Y voy a sacar los datos de la temperatura de 121. A ver, lo que hago es esto. Y pongo esto acá, voy a interceptar. ¿Y qué es lo que voy a sacar yo? Yo voy a sacar esa tabla, el volumen específico y la entalpía. El volumen específico se encuentra acá. Este valor de acá ya. ¿Alguien puede comprobar con su tabla si es el mismo valor, o no? Esta presión acá es de esto. Sí, es el mismo. Como les dije, es mejor que se compre porque esa tabla, no sé, no me genera confianza. Yo la compré en esta imagen, ¿no? Pero bueno, la tengo acá porque no la tengo en digital la otra. Bueno, entonces, ¿cuánto es? Es 1.739. Así que pongo acá que el volumen específico va a ser de 1.739 metros cúbicos sobre kilogramos. Pero acá yo tengo que poner a qué valor estoy aproximando. Así que vamos a ponerle color rojo. Asumiendo que estoy aproximando a una presión de 1.055, ¿no? Que se encuentra acá. O bueno, que se encuentra acá ya. A una presión de 1.055. Y la temperatura de 121. Así que acá pongo que la temperatura que estoy aproximando va a ser aproximado a 121.1. Creo que es así. Y esto, cuando ustedes no quieran interpolar, lo que más o menos pueden hacer es aproximar, ¿no? Yo creo que Johnny ya les ha explicado que es mejor aproximar a interpolar, ¿no? Porque es una pérdida de tiempo. Interpolar se demora harto tiempo. No es muy recomendable que digamos, pero bueno. Las unidades de esto eran metros cúbicos sobre kilogramos. Así que voy a copiar esas unidades. Y voy a poner la parte acá. Metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, ¿la entalpía de cuánto era? La entalpía era de 649,55, ¿no? ¿Está con ese valor en su tabla o no? Sí, sí. Ya. 649.55. ¿Qué unidades kilocalorías sobre kilogramos? Y así que en esto lo que tengo es netamente lo que es reemplazada. Ahora, ¿qué es lo que hago? A mí no me sirve la entalpía. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Yo siempre debo encontrar la energía interna, ¿no? ¿Y cómo encuentro energía interna si tengo la entalpía? Voy a encontrarla con la definición de energía interna, ¿no? Es decir, con esta fórmula acá. Esto lo voy a copiar. Y la voy a reemplazar en la parte de acá. Y bueno, de esta fórmula acá. Ya tengo la entalpía, tengo la presión y tengo el volumen específico. Así que la voy a volver a copiar acá. ¿Cuánto vale la entalpía acá? La entalpía vale 649,55. Menos la presión. ¿Cuánto vale la presión? Vale 1,2. Multiplicado por el volumen específico. ¿Cuánto vale el volumen específico? Vale 1,739. Y si por favor lo pueden meter a su calcular eso, ¿cuánto le sale? Alguien lo calculó, lo está calculando, por favor. ¿Cuánto vale el volumen específico? 600,67,88, me sabe. 600,65 o 25? 67,88, 600.67. 600.67, ¿no? ¿Está bien eso? 88. 88. ¿Alguien puede confirmar, por favor? Si sale eso. Sí, hago si sale eso. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Ya tengo la energía interna del estado 3. Entonces, ¿qué es lo que haría? Si tengo la masa total y tengo el volumen específico del estado 3, yo voy a calcular el volumen total del estado 3, ¿no? Y ahora acá vamos a acomodarlo bien eso. ¿Con qué fórmula ocupo? Con esta fórmula. Sabiendo que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Así que eso voy a copiarlo. Y lo voy a reemplazar en la parte de acá, ya. ¿Se parece? O sea, en la parte de acá. Y esto lo voy a acomodar mejor. Y esto lo pongo acá. Y ahora, ya. Bueno, yo de esta fórmula acá, de esta fórmula, ¿qué es lo que tengo? Yo de esta fórmula tengo el volumen específico y tengo la masa. ¿Qué es lo que quiero desempejar? El volumen total. Ahora, esta masa está... ¿Sí? Bueno. Voy a despejar acá el volumen total, ya. Así que digo que la masa que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar. Así que pongo acá que el volumen total, que es igual, va a ser igual al volumen específico multiplicado por la masa. Multiplicado por la masa. Y esta fórmula lo que hago, directamente, es reemplazarlo, ¿no? Así que esto lo voy a volver a copiar acá. Y pongo acá el volumen específico del estado 3. Y acá pongamos que es el volumen total del estado 3. ¿Cuánto vale el volumen específico del estado 3? Lo tengo acá. Que era 1.4973 metros cúbicos sobre kilogramos. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, esto va multiplicado por la masa total. La masa total ustedes lo han calculado hace rato y daba este valor, ya. Así que esto lo voy a volver a copiar acá. Y lo voy a poner en la parte de acá. Esta fórmula se va a ir kilogramos con kilogramos. ¿Y qué me queda? Me queda el volumen en metros cúbicos. Y si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale? Así como 3 o 4 decimales. A mí me sale 6,5038. 6,5038. 38,6 por 10 a la menos 3. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí, aún sí sale eso. Perfecto. Entonces, copiemos esto. Acá pongamos multiplicado por... Y bueno, ya tengo acá el volumen total del estado 3. Ahora lo que hago es... Perdón, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que me pide el enunciado? Me pide determinar la cantidad total del trabajo mecánico del agitador. Es decir, me pide este trabajo mecánico de este agitador. Y bueno, como yo sé que estoy metiendo trabajo al sistema, va a ser sí o sí negativo. Tiene que darme sí o sí negativo el trabajo mecánico del agitador. Perdón, la pregunta es, ¿cómo lo hago esto? Y acá existen dos maneras. Una manera haciéndolo paso por paso y la otra manera haciéndolo directo. Y hagamos la parte que es paso por paso. Entonces, lo que hago acá es, yo voy a aplicar la primera ley de la termodinámica. Y bueno, al aplicar la primera ley de la termodinámica, ¿a qué es igual a la primera ley? La tenemos en la parte de acá. La primera ley es igual a esta, ¿no? Al orden de los trabajos es igual a la aplicación de la termodinámica. Así que esto voy a copiar en la parte de acá y lo voy a reemplazar. De esta fórmula acá, la pregunta es, ¿cuánto vale el calor? Si yo veo mi deducción que hice acá en la primera parte, como dice que es un proceso adiabático, es un proceso adiabático, me indica eso que el calor va a ser igual a cero. Entonces, como es un proceso adiabático, yo pongo acá que el calor vale cero. Así que ese calor lo voy a borrar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso adiabático. Ahora, ese trabajo acá es el trabajo total, ya. Vea cómo es la cara. Este trabajo es el trabajo total, ya. Y pongamos acá trabajo. Este es el trabajo total, ya. ¿Qué es lo que hago? Para hacerlo paso por paso, voy a calcular el valor del trabajo total, ya. Y yo digo acá que el trabajo total es igual a esto acá. Pongámoslo en la parte de acá. ¿A qué es igual esto? Esto va a ser igual a la masa. Como es variación de energía interna total, la masa multiplicada por la variación de la energía interna específica, ¿no? ¿Qué energía interna? La energía interna del estado 3 y la energía interna del estado 1. Es por eso que les digo que no. Si yo saco acá energía interna del estado 2, es para en vano, no me sirve para nada. Yo siempre voy a sacar la energía interna del estado inicial y el estado final, ¿no? Por más que tenga 5 estados, saquen siempre el primero y el último. No saquen los demás porque es una pérdida de tiempo. Entonces, lo que hago acá es poner esto acá y lo debo reemplazar, ya. Ahora, acá lo que hago es multiplicar por menos 1 para que este signo negativo acá pase a este lado, ya. Y lo que hago acá de vuelta es reemplazar la fórmula. O sea, si multiplico acá por menos 1, ese trabajo total negativo se convierte en positivo y acá va a tener menos, ¿no? Y bueno, ahora reemplazando todo esto en la fórmula sería algo así. ¿Cuánto vale la masa? ¿La masa total? La masa total valía 3,74 por 10 a la tanto. Así que esto lo voy a copiar acá y lo voy a reemplazar en la parte de acá. Ahora, multiplicado por la variación de la energía interna. ¿Cuánto vale la energía interna del estado 3? Vale 600 coma tanto. Así que copio este 600 y lo reemplazo en la parte de acá. Menos la energía interna del estado 1. ¿Cuánto vale la energía interna del estado 1? Vale 498 coma tanto. Así que esto lo voy a volver a copiar acá. Y lo voy a reemplazar en la parte de acá. Ahora, ¿qué unidad está esto? Está en las unidades de kilocalorías sobre kilogramos. Así que esto lo voy a volver a copiar. Y lo voy a reemplazar en la parte de acá. De acá se me va a ir kilogramos con kilogramos. ¿Y qué me queda? Me queda el trabajo total. Si alguien lo calculó, me dice cuánto le sale eso, por favor. Me sale 0,38. Ya, sale 0,38. ¿Hay más decimales? Por lo menos unos 4. 0,4. 0. ¿Qué unidad es kilocalorías? Entonces, ¿lo multiplicaste por este negativo acá? Negativo. 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 Entonces, acá tengo el trabajo total. El trabajo total de todo el sistema. Que es 0,38 kilocalorías, ¿no? Pero, ¿qué me pide el enunciado? Me pide el trabajo total mecánico del agitador. Entonces, acá tengo el trabajo total. ¿Qué es lo que hago? Es calcular el trabajo del agitador. Así que pongamos acá, calculando el trabajo del agitador. El agitador. El agitador. Ya, ahora. Ahora sí vamos a hacer lo que hacíamos. Yo sabía que hacíamos en los exámenes anteriores que el trabajo total, ¿a qué era igual? El trabajo total va a ser igual a un trabajo, si veo en la parte acá. ¿Qué es lo que pasó acá, cuando eso estaba acá abajo? ¿Qué existía? Existe un trabajo de expansión, ¿no? Porque se ha comenzado a expandir el sistema termodinámico, ¿no? Voy a tener un trabajo del estado de expansión. ¿Y qué más voy a tener? Voy a tener un trabajo del agitador, ¿no? Así que lo que hago acá es lo siguiente. Pongo que el trabajo total va a ser igual al trabajo del estado 1 al estado 2. A ver, el trabajo del estado 1 al estado 2. Esto sub de acá más el trabajo, a ver. Más el trabajo. A ver, sale el pere. Esto, pónganmele más letra, más tamaño. Y 14. Y esto ponemos a 14. Ya. El trabajo total es igual al trabajo del estado 1 más el trabajo del estado 2, más el trabajo del estado 2 al estado 3, ¿no? Y sale. A ver. Al estado 3. ¿Y qué más tengo aparte? Tengo igual más el trabajo del agitador, ¿no? Y acá pongamos el trabajo. El trabajo del agitador, digamos. Del agitador. Yo tengo que... Yo sé que el trabajo total que tiene todo el sistema es igual al trabajo del estado 1 al estado 2, más el trabajo del estado 2 al estado 3, más el trabajo del agitador, ¿ya? De esta fórmula acá, ¿qué tengo? Yo calcule acá el trabajo total, ya tengo el trabajo total, ya tengo esta variable, ya tengo ese dato. Ahora, existe el trabajo del estado 1 al estado 2, voy a fijarme, me fijo acá. Del estado 1 al estado 2, era un proceso a volumen constante, ¿no? Entonces, si es un proceso a volumen constante, ¿será que existe el trabajo de 1 a 2 o no existe? ¿Qué dice usted? No existe. No existe, ¿no? ¿Por qué no existe? Porque es un proceso isocórico o a volumen constante. Ahora, por si acaso, el trabajo es igual a la variación de volumen, ¿no? Si es siempre que existe una variación de volumen, existe un trabajo de expansión cuando es positivo y de compresión cuando es negativo, ¿no? Ahora, del estado 2 al estado 3, ¿existe trabajo o no? Voy a fijarme, el estado 2 al estado 3. Entonces, como es a presión constante y existe un cambio de volumen total de 0.50 por 10 a la menos 3, acá hay metros cúbicos, ¿no? Eran metros cúbicos. Y el volumen del estado 2 es igual al volumen del estado 1, que era 0.05, ¿no? Entonces, yo sé que del estado 2 al estado 3 existe un trabajo de compresión, ¿no? Y lo que hago acá es reemplazar, ¿no? Esto lo puedo calcular, ¿no? Esto de acá lo puedo calcular con qué fórmula. Esto lo puedo calcular con la fórmula acá, ¿ya? Con esta fórmula de trabajo lo puedo calcular, ¿ya? Así que de acá lo que más me interesa es despejar el trabajo del agitador. Esto es lo que yo quiero despejar. Entonces, lo que hago es despejar, ¿no? Así que esto vuelvo a copiarlo. Lo voy a poner acá en la parte de abajo. Y pongo acá que, a ver, ese trabajo del agitador va a pasar acá. Si lo despejo, ¿qué haría acá? Ese trabajo de 2 a 3 está con signo positivo. Va a pasar a este lado con signo negativo, ¿no? Así que es un simple despeje lo que se hace. Esto pasa, bueno, más tamaño a 18. Y esto pasa con signo negativo. Y, bueno, lo que hago es reemplazar los datos, ¿no? Esto lo vuelvo a copiar. Y reemplazo. ¿Cuánto es el trabajo total? El trabajo total, ya lo calculé acá, es 0, menos 0.38 kilocalorías, ¿no? Así que esto lo, perdón. A ver, esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Menos, y acá voy a ocupar la fórmula. ¿Qué fórmula? Voy a ocupar esta fórmula acá. Presión sobre el diferencial de volumen. Así que esto lo voy a poner en la parte de acá. Del estado 3. Y lo que hago es, netamente, que le pongo más tamaño porque está muy peli. Ahora, de acá que sería, va a ser el volumen del estado 3, menos el volumen total del estado 2. La pregunta es, ¿tengo el volumen total del estado 3? Sí, ya lo he calculado en la parte de acá. Tengo el volumen total del estado 2. Como yo sé que es un proceso a volumen constante, el volumen total del estado 2 va a ser igual al volumen total del estado 1. Lo tengo acá. Lo que hago es esto, reemplazar en la fórmula, y así encuentro el trabajo del agitador de... Así que esto lo voy a poner acá. ¿La presión de cuánto es? La presión que exita un trabajo es de 1.2, multiplicado por el volumen total del estado 3. ¿Cuánto es el volumen total del estado 3? Es lo que ustedes han calculado en la parte de acá. Esto lo pongo acá. Menos el volumen total del estado 2. ¿Cuánto es el volumen total del estado 2? Es igual al volumen total del estado 1, porque es un proceso a volumen constante, que sería este valor de acá. Así que esto lo vuelvo a copiar. Lo pongo acá. Y ahora, si ustedes hacen, por favor, este cálculo, ¿cuánto les sale todo? No se olviden acá de ese negativo, ¿no? Esto es negativo, por si acaso. A ver. Ya. A ver, me sale 0,42. Negativo. Menos 0,42, 26. ¿El porcentaje? 26. Ya, ese es el trabajo del agitador. Y esto es lo que me pide el enunciado. ¿Qué me pedía? 42, 26. Ya, 40 y, perdón. 0.42, 26, ¿no? 42, 26. Sí, 26. Entonces, hasta acá es este problema. ¿Qué me pedía? Me pedía la cantidad de calor total del agitador, ¿no? Como pueden ver acá. Determine la cantidad de calor total mecánico del agitador. Es decir, este calor negativo. Y lo, ya lo calculé en la parte de acá. ¿Alguna pregunta que tengas acá? Duda. Por si acaso, existe otra manera de sacar ese trabajo. No sé si lo quieren sacar o lo dejamos acá. Hay otra manera, pero, un poco más chiposo, pero sí sale el mismo resultado o debe salir el mismo resultado. ¿Alguna duda que tengas de cómo calculamos el trabajo? ¿Preguntas? Hola. Yo no estoy muy segura. No le entendí bien. ¿Por qué eliminaron el trabajo del Estado del 1 al 2? Eso no lo tengo muy claro. Del Estado 1 al 2. Veamos del Estado 1 al 2. Del Estado 1 al Estado 2. ¿Qué tipo de proceso es? Es un proceso a volumen constante, ¿no? ¿Y a qué es igual el trabajo? El trabajo es igual a la presión multiplicada por la variación de volumen. Si acá el volumen 1 con el volumen 2 son iguales, entonces, acá, ya, pongamos que esto sea igual, ya, el volumen 2 igual al volumen 2, ya. Entonces, como son iguales, sería 0, ¿no? Y al multiplicar 0 por un valor y multiplicarlo por otro valor, ¿cuánto sale? Es 0, ¿no? Así que siempre que no exista un cambio de volumen, siempre que no exista un cambio de volumen, no existe trabajo, ¿no? Es por eso que le hemos eliminado el trabajo de 1 a 2, ¿no? Porque no existió un cambio de volumen. Es por eso. ¿Quedó clara? Ah, ya. Sí, sí. Está bien, gracias. Ya, otra pregunta que tengas. Y bueno, ¿quieres hacerlo por otra forma o está bien esta forma, no? Está bien esta forma, si el otro es más chiposo, no es más chiposo, ¿no? Es, en sí, esto acá lo metemos a la fórmula acá y de acá despejamos el trabajo, el agitador, ¿no? Sale un poco más largo, pero es el mismo valor. O bueno, debe variar por decimales. Pero sí, para algunos que ya son repitentes, por lo menos ya saben que no es tan necesario hacerlo por parte, ¿no? Ustedes podían reemplazar toda esta fórmula acá, lo podían reemplazar acá, digamos, al trabajo total, digamos. Y de acá despejaban el trabajo del agitador, ¿no? Obvio que esto acá va a salir más largo, ¿no? Pero sale el mismo valor, ¿no? Así que hacerlo así por paso tiene su ventaja, porque lo hacen, no sé, más detallado. Pero es un poco más largo, ¿no? Ustedes lo pueden hacer directo y sale el mismo valor, pueden comprobarlo. Bueno, y bueno, hasta acá voy a detener la grabación.